Un acto institucional con inauguración del Nuevo Azulejo que rotula la avenida Andalucía reunió a la Corporación Municipal junto al arco de la Puerta de Jerez. El portavoz de la oficina del cronista Manuel Liaño realizó una semblanza de la consulta histórica realizada hace ahora 40 años. Liaño ha terminado su alocución con el poema de Juan Quesada, Andalucía y su familia. Hoy venimos a celebrar los 40 años del referéndum sobre la autonomía andaluza. Para ponernos un poco en situación para los no nacidos en aquel año de 1980 diremos que el referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía, que así se llamaba, se celebró el 28 de febrero de 1980 en las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Las ocho diputaciones provinciales andaluzas y el 97% de los municipios de la región se habían pronunciado por canalizar la iniciativa de la autonomía andaluza por el artículo 151 de la Constitución Española de 1978. Fue el primer y único referéndum de acceso a la autonomía planteado por esta vía en España en contra de lo propuesto por el OCDE partido y el gobierno por entonces que quería canalizar el proceso autonómico a través del artículo 143 y en contra de los partidos de izquierdas andaluzes y el partido andalucista que se negaban a ello y preconizaban canalizarlo por el artículo 151 más acorde con las aspiraciones de Andalucía. Tras sus palabras, el primer edil ha procedido al descubrimiento del nuevo rótulo de la vía que lleva el nombre de Andalucía. El acto terminó con una muestra de baile flamenco a cargo del alumnado del Aula de Música y Danza que coordinan los tarifeños Antonio Cádiz y Mariluz Navarro. Pero la agenda festiva con motivo del Día de Andalucía comenzó en realidad antes, en el centro de personas mayores. jubilados y pensionistas pudieron degustar un desayuno andaluz promovido por asuntos sociales. también el centro de personas mayores fue el punto de referencia para la agrupación política Andalucía por sí. La formación compartió jornada festiva con los usuarios del centro en una jornada que contó con la participación del coro Nuestra Señora de la Luz y la comparsa de Tarifa. Se resaltó también la trayectoria de Teresa Vaca en defensa del andalucismo. Y sin hacer reseña a la lucha diaria de lo que es nuestro andalucismo. No es necesario, pero sí le decimos que desde Andalucía por sí, en el día de hoy, le otorguemos, y esperemos que sea mucha, la primera bandera de nuestra Andalucía. La fiesta continuó con música y buen ambiente. Andalucía por sí, en el día de hoy, le otorguemos, y el día de hoy, le otorguemos, y el día de hoy, le otorguemos, y el día de hoy, le otorguemos. ¡Viva Andalucía por sí, y el día de hoy! Además, también con motivo del 40 aniversario del referéndum andaluz del 28 de febrero, otra cita para recordar la celebración del Estatuto de Autonomía estuvo en la barriada Huerta del Rey. Allí, agrupaciones del carnaval tarifeño volvieron a compartir jornada con militantes, simpatizantes y público en general. También el coro Nuestra Señora de la Luz y el grupo flamenco Hay que Agustito amenizaron una jornada con servicio de barra atendido por la Hermandad del Consuelo y las Lágrimas.